Gracias, señor asambleísta. En virtud de lo que ya hicimos leer a petición del asambleísta Aguirre, el Secretario Nacional del Agua, delegado por el señor Presidente de la República, quien tuvo la iniciativa de ley, una de las dos iniciativas de ley, va a hacer su posición en Comisión General en este momento. Les recuerdo que esa Comisión General se ajusta a lo dispuesto en la Comisión Legislativa, perdón, en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Luego de la Comisión General continuaremos con el debate legislativo. Por favor, señor secretario. Gracias, señor Asamblea. Alatril tiene 20 minutos como máximo para su exposición. Gracias, señor presidente. Pueblo ecuatoriano, señoras asambleístas, señores asambleístas, señor presidente. Presidente, para calma y para tranquilidad de los asambleístas que acaban de levantar la voz, mi intervención va a ser seguramente mucho más corta de los 10 minutos que ustedes acaban de pedir. Bien, en primer lugar, una aclaración que creo que es pertinente, señor presidente. ¿Por qué el secretario nacional del agua se encuentra presente aquí? Si bien se ha leído concretamente la comunicación del presidente de la República, estamos aquí en función por lo dispuesto por el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa aprobadas por ustedes mismos. En ese sentido, quisiera aprovechar este espacio, del cual agradezco, por supuesto, para poder aclarar algunos otros temas. El proyecto que fue presentado por el Ejecutivo como propuesta para la Ley Orgánica de los Recursos Hídricos, Uso y Aprovechamiento del Agua, este proyecto, en primer lugar, fue trabajado desde septiembre del año pasado y llevó a cabo consigo un proceso de socialización y de participación ciudadana a lo largo y ancho del país. Se llevaron a cabo más de 54 talleres con la participación directa de alrededor de 2.500 líderes sociales de toda la República, de todos los ámbitos y de todas las características. Y quiero aquí señalar, señor presidente, de forma enfática, que desde un mismo inicio, cuando empezamos el proceso de socialización de este proyecto, se invitó, como no podía ser de otra manera, se invitó a los sectores indígenas representados muy específicamente por la CONAE y por la ECUARUNARI, organizaciones que participaron durante dos ocasiones, las dos primeras de estos debates, y que luego decidieron por motu propio distanciarse, dado el hecho de que iban a formular una propia propuesta de ley, a lo cual obviamente tenían todo el derecho. Lo cual resentimos porque hubiera sido sumamente interesante de que participasen con nosotros también independientemente de que hayan propuesto o tengan una propuesta propia, de que participasen en todo el proceso de debates que duró hasta bien entrado marzo de este año. Y así creo que se habrían, de alguna forma, evitado muchos de los elementos y de las circunstancias penosas y tristes que hemos vivido en las últimas semanas. Esto no se llevó a cabo, pero la voluntad por parte del Ejecutivo y especialmente por esta Secretaría Nacional del Agua, no faltó. Por otro lado, señor Presidente, permítame usted aclarar otro tema que es de suma importancia, porque ha sido motivo de una discusión política con características, y lo digo muy franca y honestamente, asambleístas, con características de mala intencionalidad. El proyecto de ley presentado por el Ejecutivo jamás tuvo intencionalidad alguna, y eso es demostrable porque se lo puede ver de arriba a abajo, tuvo una intencionalidad privatizadora. Y esta fue la muletilla que se utilizó permanentemente en los últimos meses para tratar, en primer lugar, de desacreditar esta propuesta, que por sí misma, por razón justa y porque es parte de nuestro convencimiento político, desde un inicio mismo la calificamos como no privatizadora. El agua no puede privatizarse y estaba en total concordancia con lo que la Constitución de la República dice y manda. Por lo tanto, creo que esta aclaración es importante que se la haga aquí, frente al poder legislativo de nuestro país. Aparte de esto, rápidamente quiero referirme a unos tres o cuatro temas que creo que es importante aclararlos y que agradecería mucho que ustedes, por favor, asambleístas, y que agradecería mucho que ustedes,